Esta primavera llega con mucho trabajo en el área de urbanismo, porque también ha pasado ya por junta de gobierno local la modificación número 84 del PEGOU. En este caso, con el objetivo de salvaguardar el patrimonio histórico y cultural de la ciudad en pleno centro. Esta modificación cambiará la consideración de cuatro parcelas de suelo urbano que pasarán a ser de uso dotacional público. Esta modificación 80, que además tiene un gran valor cultural por el propio entorno en el que está, que está junto a la iglesia de Santiago, en los propios aljibes, con los refugios y con la muralla de Almería, pues hemos hecho también una modificación del plan general, la modificación 85, para dotar, para calificar ese suelo como dotacional público de uso social y cultural, para que tenga un valor cultural que creemos que está en el corazón de la ciudad de Almería y que puede ser muy importante para una idea que nos gustaría también desarrollar. Así, a futuro, además de proteger este entorno de gran valor patrimonial, la ciudad podrá contar con un nuevo enclave cultural en pleno centro. Este proyecto afronta ahora su tramitación, atendiendo a criterios de interés general y de viabilidad ambiental.